Música Chia mía en otra posta en dos giras el video Robe que en dos y tres has bien que esa Con pesado y jamay pitúr Con catat fome y culúr E a mí me piás pés i cuadritúr Noe y tres a pitúr Dime es que son píritas a trajirá en video La sílale con que el penél Su allergico a la tempera y mafica tíbuli Que me añe en de meidefab Que esta que ha dan amate pitúrra Pope su estómac De permiso un po' delicat Eso que so' selva de que empopelelo Eso que so' selva de que empopelelo Eso que so' selva de que empopelelo Música So' perdido a via un momento I mafica tíbuli a tu amén Aaaaah Y me añe en la bóquesta que Se ha enviado a pensar Y fa' en la tíbuli a la panza De permiso un po' delicat Eso que so' selva de que empopelelo Selva de que empopelelo Selva de que empopelelo Selva de que empopelelo Selva de que empopelelo